¿Qué tal queridos amigos? Estoy enviando desde la Basílica de Guadalupe en México, aquí en el Tepeyac, este 12 de diciembre prácticamente, estamos ya en las vísperas de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, un cordial y muy afectuoso saludo a Pax Televisión en Lima, Perú. Hace 16 años, el 12 de diciembre de 1996, me están diciendo, se fundó esta televisora, Pax Televisión, que sin duda alguna ha hecho mucho bien, no solamente en Perú, sino en el mundo entero. Un saludo muy afectuoso para el padre Roberto Padros Gortz, el fundador de esta televisora, para Sister Cecilia Blest, que es la superiora, y para toda la comunidad de Jesús. La Santísima Virgen de Guadalupe, que ha sido para todos nosotros una verdadera bendición del Señor, una vez más nos recuerda su mensaje fundamental. Ella nos viene a traer su amor, pero su amor persona, su amor persona que es su propio Hijo, Jesucristo, que ella nos trae. Así como un día fue ella la puerta de la salvación, trayéndonos a Jesucristo, el Hijo de Dios, en Nazaret, así, ahora, continúa dándonos a su Hijo Jesucristo. El mensaje de la Virgen de Guadalupe, aquí en el Tepeyac, y que se extiende a todo el universo, a todo el mundo, a todos los católicos, de todas partes, es ese, que nosotros hemos de vivir la sencillez, como el San Juan Diego, que a quien la Virgen eligió para manifestarse, para darse a todo el mundo, así, nosotros, en esa sencillez, aceptemos a Jesucristo, aceptemos al Señor, vivamos de acuerdo con Él, según aquel mensaje maravilloso que encontramos en el Evangelio, de esas pocas frases que el Evangelio nos reporta de la Santísima Virgen, porque son muy importantes. Hagan lo que Él diga, hagan lo que Él diga. Este mensaje que es central para nosotros, cumplir la voluntad de Dios, pues es lo que nosotros tenemos que hacer. Y por otra parte, tener esa confianza maravillosa de lo que María le dice a Juan Diego, y en Él a cada uno de nosotros. No estoy yo aquí, que soy tu madre, que tengo el honor de ser tu madre, así se manifiesta al pequeño Juan Diego, tengo el honor de ser tu madre. Y la Santísima Virgen de Guadalupe nos lo sigue repitiendo, no temas, no tengas ningún temor, no estoy yo aquí, estás bajo mi sombra, me amparo, estás en el cruce de mis brazos. Entonces, confiados en la Santísima Virgen, pidiendo su intercesión, pidiendo su bendición, pues también con mucho cariño les mando una bendición desde aquí, desde el Tepeyac, en estas grandes celebraciones de los 481 años de las apariciones. Y pues para toda la comunidad en Lima, Perú, nuestros hermanos queridos de América del Sur. Gracias. 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 Gracias.